Música ¡Vamos! ¡Ago Pikachu! ¡Ya! ¡Ya lo gusta! ¡Muy duro! ¡Ya! ¡Acha mi tabi, Pikachu! ¡Cállame con el canal! ¡Nunca voy a dedicación! ¡Vamos! 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 ¡Pé, pé, pé, pé! ¡Pé, pé, pé, pé! ¡Pé, pé, pé, pé! Y yo juego como... ¡Pé, pé, 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 pé! ¡Pé, pé, pé, pé! Y yo juego como... ¡Pé, pé, 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 pé! ¡No me diga tanto! ¡No me diga tanto de ningún pocos... ...de funerar de veneno! ¡Amor, eres un boom! Creía María y Pablo. Mujer no, creo que suena a la muñeca Bueno, más palomas, pide algo más Que chuta contente La rumba se va Que chuta mejor Llegaron a un corto cuadro Mujer no, creo que suena a la muñeca Siempre hay que ir a la muñeca